¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Hany Makol y bueno, vamos a iniciar este pequeño video. El día de hoy igual maquillaje, ya saben, me gusta mucho grabar maquillaje, pero ahora les traigo swatch y me voy a aplicarme obviamente una sombra en los párpados y las otras van a ser con un swatch aquí en la parte de la mano para que ustedes puedan ver los colores porque no me puedo aplicar todo ese jalon. Así que vamos a empezar el día de hoy. Así que les presentamos, miren, chequense estas sombras, estos colores están bien lindos y bueno, vamos a ponerlos así para que sean más fáciles. La verdad es que tengo curiosidad de cómo se me puede ver este verde. El azul ya lo he visto, pero el verde no. El día de hoy vamos a aplicar el tono verde, a ver qué tal nos queda. Y los demás los vamos a aplicar en swatch para que los conozcan. Son sombras líquidas de larga duración, muy recomendables porque, bueno, aquí que hace mucho calor en Cancún, hace, la verdad es que está bien porque secan, ya no se caen y para retirarlas vamos a, se necesita un líquido especial, un bifásico de aceite para que podamos retirarlo. Y bueno amigos, antes de empezar, los invito a suscribirse a mi canal. Ya saben, compartan, den like y activen la campanita porque así YouTube les avisa cuando yo suba un vídeo nuevo. Así que vamos a empezar el día de hoy y vamos a empezar con el verde. Nos vamos a aplicar en los ojos para que vean ustedes cómo queda. Va, va a ser un tono un poco, es un tono olivo, un poco militar, pero está muy bonito. No, miren. O sea, si se fijan, tiene una buena textura. Es un poco, este tiene un tono, un acabado metálico. Aplicar bien, 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 uniforme. Vamos a esperar que seque. Se fijan, veo para abajo porque si no, no quiero mancharme. Así que bueno, es un tono oliva metal, oliva metal. Así se llama. Chéquenlo. Miren, aquí está. Y la verdad es que me gusta mucho. Nos vamos a aplicar este azul que está adivino, que es, en la pantalla se ve como plateado, pero es un azul turquesa tirándole a un aqua, pero si en la cámara se ve, se ve diferente, pero en vivo es, es un poco más suave. Miren, miren cómo se ve. Los vamos a aplicar. A ver, aquí, donde se vea. Ahí está. Vean. O sea, tiene, tiene un acabado bastante bonito. Este es también metálico y se ve muy bonito el color. La verdad es que se lo recomiendo. Y bueno. Y vamos a aplicarnos el dorado. Miren, es, es más suave. Este sí es más suave. Es, es un dorado, pero muy sutil. Se fijan. Aunque sí, este, en vivo sí se ve más intenso. Entonces, si me lo aplico, sí se va a ver bastante intenso. Vean. Así. Luego, por acá tenemos este otro dorado. Aquí lo pueden ver. Y miren. Oh. La verdad es que este dorado es como un dorado viejo. No sé si han escuchado ese tono. Pero es así. Es un dorado gold. Es un dora, un gold, un dorado más oscuro. Y por acá tenemos un café que la verdad también está muy lindo. Y bueno, vamos a aplicar más arriba. Ahí ven. Ahí se distingue. Es el de, es el primer color. Y la verdad es que todos están muy lindos. La verdad es que sí se los recomiendo. Para la gente donde hay, miren, ahí se alcanza a apreciar. Este, para la gente que vive en lugares muy, muy calurosos. Estos tonos se los recomiendo. Porque la verdad, una, se te van a ver bien bonitos. Dos, que ya no se te va a caer. O sea, dura. Son de larga duración. Y te lo aplicas y ya no se cae. O sea, va a durarte todo el día. Son, yo considero que son como duración de 24 horas más o menos. Porque me los he puesto y son, pues no, no sé, no, no son sombras que se caigan, que se cuartien, sino que como son cremosas, secan, acabado metálico. Y la verdad es que duran bastante. De hecho, para retirármelas, tengo que usar el líquido, el bifásico. Y bueno, amigos, antes de irme, los invito a suscribirse a mi canal. Ya saben, compartan. Si fue de su agrado este pequeño video, ya saben. Den like y nos vemos en un próximo video. Bye.